Además de reconocer que las parejas jóvenes no saben sobrellevar una relación de matrimonio, Lucía Alonso Reyes, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF, informó que se divorcian porque existe violencia. Dijo que de acuerdo a los casos que se atienden en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Zacatecas, CAVIS, la violencia económica es uno de los principales factores para que las parejas zacatecanas se separen. Es sorprendente que hay quienes aún teniendo una preparación académica también recurren a la violencia. Uno podría pensar que quizá nada más personas del medio rural que no tuvieron oportunidad de estudio son quienes actúan en forma violenta, pero también lo encontramos hasta con profesionistas. Sin ofrecer más datos, aseguró que posterior a la temporada decembrina incrementa el número de casos en los que las mujeres son violentadas por su pareja. Luego de ello, en algunos casos las parejas se divorcian. Ante la problemática que, aun cuando en menor medida afecta también a los hombres porque son violentados, Alonso Reyes puntualizó que el CEDIF ayuda a las familias zacatecanas por medio de pláticas y conferencias en instituciones educativas de diversos municipios. Asimismo, sin precisar, informó que en las instalaciones del CAVIS hay un albergue para recibir a víctimas de violencia, mismo en el que se les atiende de forma personalizada. Aseguró que entre las parejas zacatecanas hay violencia física, psicológica y sexual. Esta última dijo cuando los hombres las obligan a tener sexo cuando las mujeres no quieren. Bueno, hay de todo. Claro que hay violencia física, hay golpes, pero también hay mucha violencia psicológica. Violencia psicológica, violencia psicológica. Y sí, a veces sí, porque esa no se nota mucho, no es visible o no se nota a simple vista. Y también, y bueno, me apoyo en lo que decía el licenciado Octavio Macías, también la violencia sexual, ¿verdad? Reconoció que la dependencia estatal no abarca atender todos los casos que se presentan en el Estado, pero realiza los mayores esfuerzos para lograr ayudar a las víctimas. En imágenes de Manuel Bautista para NTR, António Torres.